Muy buenos días, soy Fernando Paolici, coordinador del Programa Nacional de Salud Animal del INTA. Soy médico veterinario y estoy acá en la Estación Experimental de Colonia Benítez, invitado por la Dirección Regional del Centro Regional Chaco Formosa y por la Estación Experimental para tener varias actividades, de las cuales una se concretó ayer, que es la reunión con cinco direcciones regionales del norte del país, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Salta Jujuy y Chaco Formosa. En esa reunión nos encontramos además con algunos expertos temáticos para discutir y hablar del tema de tristeza bovina y algo también de garrapatas. Por lo tanto, el Programa de Salud Animal apoya las acciones y las actividades en el norte argentino, tendientes a controlar las enfermedades específicamente en estos momentos para hablar del tema de tristeza bovina, del uso de las vacunas, del control efectivo y de la intervención que tiene INTA como ayuda a los productores y a los veterinarios de todas estas regiones, de todas estas zonas. Después estuvimos en el Centro Regional. La ingeniera Diana Piedra nos invitó a presentar la estructura del Programa de Salud Animal. Presentó la estructura y las actividades y el desarrollo de un proyecto estructural de enfermedades subtropicales a cargo de la doctora Victoria Rosner. Así que fue una jornada intensa. Primero en la reunión muy agradable en donde logramos consensos. Nos hemos comprometido a elaborar un documento para posicionar al INTA frente a esta problemática y ofrecer la ayuda que se necesite, tanto desde el Programa de Salud Animal como desde los centros regionales involucrados, tales como los que nombré. Y hoy, en el día de hoy, es una reunión también muy agradable con todo el grupo de Salud Animal o de Sanidad Animal de la Estación Experimental de Colonia Benítez. Así que voy a estar en contacto con los jóvenes que desarrollan sus actividades de investigación, de transferencia y, en fin, ver cómo se va renovando la planta, cómo se van formando los recursos humanos que son tan necesarios, capacitándose permanentemente a través de programas de doctorado, con becas. Y, en ese sentido, el INTA siempre pone el foco más importante en el desarrollo del capital humano porque es lo más importante que tiene el INTA y es el futuro de este país. Que crezca la capacitación de la gente, la intervención en los territorios y, en definitiva, colaborar con la producción ganadera y agrícola del país.